Porque se viene la novena edición de la Fiesta Nacional del Locro. No sé si estás para esa comida. Sí, me encanta, me encanta. Contame un poquito más. Bueno, se va a realizar en Concepción. Va a haber muchos emprendedores que van a estar participando de la misma. Muchos espectáculos. Por ejemplo, Miranda, el grupo Miranda va a estar tocando la conga también. Se espera alrededor de 25.000 personas, según lo que nos comentó cuando estuvimos hablando con el Intendente Alejandro Molinuevo. Hay muchísimas cosas, pero bueno, si querés compartimos lo que nos decía hoy en el Ente de Turismo. Dale, vamos a compartirlo. Organización y la verdad que viene todo el mundo. La novena edición del Festival Nacional del Locro. Sí, la verdad que es un placer estar acá en el Ente, presentando la novena edición del Festival Nacional del Locro en Concepción. La verdad que para nosotros es motivo realmente de orgullo, orgullo, porque lo venimos haciendo con mucho esfuerzo, con sacrificio, con el trabajo de todo un equipo municipal que se brinda por entero para que todo salga muy bien. La verdad que este año el tiempo pinta muy lindo, a diferencia del año pasado, que nos llovió. Este año parece que va a ser un día de sol espléndido, así que nosotros queremos invitar a todos los vecinos de la provincia de Tucumán y también, por qué no, de provincias del noroeste. Tenemos artistas de Santiago del Estero, por ejemplo, como los Manceros. Así que realmente la cartelera invita a ir a Concepción desde muy temprano. ¿A partir de qué hora, en CPC? A partir de las 10 de la mañana ya estarán todos los puestos. Va a haber más de 30 locreros con una participación, con un concurso, ¿no? Que los tres ganadores tienen premio. El primero, 150.000 pesos. El segundo, 100.000. Y el tercero, 50.000 pesos. Bueno, algo sirve de incentivo. Y también una mejor presentación del locro en cuanto a la forma de exponerlo, ¿no? ¿Qué cantidad de visitantes espera? Nosotros esperamos este año 25.000, porque el año pasado tuvimos 20.000 y pensamos que la cartelera y el hecho de tener grupos populares como La Conga o Miranda, ya a mí me hablaron gente de todo Tucumán, de la misma capital, que quieren venir a Concepción. Así que calculamos 25.000 personas. ¿La venta online va muy bien de las entradas? Sí, decía Rafael Medina, el director de prensa, que ya superaron las 5.000 entradas por la web. También hay tres puntos de venta en rentas municipales, en la terminal de colectivo de Concepción, donde no sabemos el número. También la dirección de turismo, que la veo por acá a la directora, que también han vendido también varias entradas. Así que estamos contentos porque hay un muy buen ambiente. Se respira en Concepción, hay mucha gente que me pide, me llama pidiendo entradas. También tuvimos algunos, digamos, problemas lindos, porque muchos artistas querían participar, tanto del sur de la provincia, como de Santiago del Tero, de Salta, Jujuy. Y bueno, sabemos que lo hacemos en un solo día. Y bueno, no daba para que todos participen, lo vamos a tener en cuenta para el año que viene, seguramente. ¿Cómo han visto el crecimiento de este festival hasta su novena edición? Muy positivo porque lo pone a Concepción, lo ratifica como el epicentro del sur de la provincia, donde es un lugar de encuentro. Realmente eso es lo que queremos ser. Concepción es una ciudad de la amistad del progreso, como dijo alguna vez un periodista del sur. Y bueno, el hecho de que sea un lugar de encuentro, bueno, significa que tenemos que promover eventos de esto, ¿no? Y el Festival del Locro es uno. Seguramente también vamos a tener hasta fin de año dos espectáculos muy buenos más. Tres, mejor dicho, la de Pueblo Sur, que es ahora en agosto, 16, 17 y 18, juntamente con la Sociedad Rural. En septiembre tenemos la fiesta de las colectividades, que es muy linda. Y lo que es espectacular es la fiesta de la ciudad de Concepción, que cumple años el 31 de octubre, que lo vamos a hacer ese sábado previo, con una cartelera importante también de artistas. Así que nosotros de Concepción vemos que hemos progresado mucho, año a año, y creo que este año va a ser la mejor versión del Festival del Locro y bueno, ojalá que en la décima sigamos creciendo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, no, lo del Locro, la novena edición, y esto también es un polo gastronómico importante para la Perla del Sur. Así es, más de 30 son las personas que van a estar demostrando su arte en la cocina y aparte este concurso en donde va a haber primero, segundo y tercer premio, entre 150.000 y 50.000 pesos el último. Así que, capaz que estás a tiempo ahora, Laura, para inscribirte, sos buena cocinera. 50.000 pesos, 150.000, bien, bien. ¿Y cómo sabe usted que yo soy buena cocinera? Y estoy seguro. Eso hablan, hay rumores sobre eso. Claro, nací de criada en el campo, imagínese, en Gobernador Garmén de Alahuila me levantaba súper temprano para preparar el locro. Bueno, dale, vamos a... Claro, va a dar el choclo, todo. Totalmente, vamos a estar ahí. ¿Tiene que agradecer, Alvarito? Como siempre, le agradecemos a Rosco Design por prestarme esta vez. Una campera está muy buena. Mira, tiene acá para guardar el premio cuando ganemos en Concepción. Hay un bolsillo ahí para mayor seguridad. Así que, bueno, agradecerles como siempre, el 25 de mayo, 2.35, en donde además de ropa, también se puede hacer todo lo que tiene que ver con la belleza del hombre. Así que lo esperamos a todos los muchachos ahí del equipo y la gente que está del otro lado, que vaya y que visite Rosco, 25 de mayo, vuelvo a repetir, 2.35, primer piso. Bueno, muchísimas gracias. Mañana nos volveremos a reencontrar. Excelente el trabajo. El próximo jueves y viernes, Álvaro Mejuto va a estar desde el hipódromo de Tucumán. Vamos a tener una salida porque van a estar 93 comunas y 19, 18, perdón, municipios y comunas. Más son las comunas que los municipios, más son los municipios que las comunas. Vamos a estar ahí trabajando. Exactamente, es la Expo Interior. Así es, la Expo Interior. La Expo Interior, así que vamos a estar instaladísimos ahí para terminar bien la semana y de ahí empalmamos con la Fía Nacional del Lombro. Ya tengo todo armado. Tiene todo el tour armado. Tiene todo el tour armado.